La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar SASP, reinicia desde este miércoles 17 de noviembre las actividades de corte y suspensión a usuarios residenciales y se encuentran en Mora, ya que solo se estaba realizando a locales comerciales. Debido a la emergencia que ocasionó la pandemia por disposiciones del Gobierno Nacional, las empresas de servicios públicos no podían suspender, primero para ser solidarios con el rezago financiero en nuestros hogares, y en el caso de Endupar porque el lavado de manos es un hábito fundamental para evitar el contagio del COVID-19. De acuerdo a la Resolución 955 de la Comisión de Regulación de Agua Botable y Sanamiento Básico CEREA, las empresas de servicios públicos están autorizadas para realizar esta medida de presión para lograr el pago de usuarios que se encuentran en Mora. El llamado de la gerente de Endupar, Soledad Manjarres, es que los usuarios se acerquen a la empresa para normalizar la deuda con pagos totales y hacer acuerdos de pago para no tener inconvenientes.